y pedro xeros aquí traes un nuevo video para el canal invita mucho demasiado coqueto para toda la banda y hermano tenemos un nuevo evento de recarga gente bonus de incubadora de las ump hermano está muy bueno este evento de recarga gente pero con un solo diamante que recarga es hermano en este caso serían 100 diamantes mínimo porque no hay de recarga de un diamante pues ya se da un pergamino gente recuerda que siempre te he dicho si quieres el incubador no siempre espera hasta el final que va a acabar porque siempre sale un evento de recarga de esos gente para conseguir un pergamino pues casi casi gratis hermano y también gente traigo todos los objetos que van a regalar en el evento de revolución 3.0 gente ya te traje todos los aspectos todos los paquetitos gente de trajes que van a dar y que van a regalar mano pero no te traído sobre los objetos del machete el cuchillo la katana todo eso gente la tabla que saben y algunos gratis y otros en eventos así que ojito con nuestro mano deja tu hermoso rico like por ahora activa la campanita y suscríbete al canal de youtube hermano y recuerda que siempre te dejo en un comentario fijado en este vídeo y en todos los que subo el link oficial de la página de facebook para que vayas ni piques y le sigas hermano si tanto rollo pues vamos a comenzar a crear de ese lado hermano tenemos el evento de recarga bonus incubadora gente el cual está disponible a partir de las 12 pm norteamérica ya disponible en sudamérica hermano y termina hasta el día 15 aquí te diría hermano espérate todavía no recarga es algo que recuerda que el día martes gente sale lo que es la agenda semanal y posiblemente hermano antes del 15 o el mero 15 sea lo que es un evento de recarga para que recargas dos veces solamente por dos regalos por recargar una sola vez pero gente eso ya casi últimamente veo que no hay doble de eventos de recargas en esos días así que no sé gente que se recargar hoy y barte lo que es el pergamino porque ya quieres estrenar tu mp pues adelante no no si no espérate hasta el día que sea la agenda semanal para ver si te conviene recargar o esperarte un poquito no así como con ese hermano uno gente porque no sólo diamante como te dije tienes lo que es un pergamino de eso que está muy bueno gente ojito por 300 diamantes dos tiques de incómoda que ayudan demasiado este rubí y por 500 diamantes hermano la piedra evolutiva hermano 3 piques de incómoda ahora gente y bueno para cada 500 diamantes creativas todos los premios totalmente realmente la verdad está muy bueno de este crack así que ojo con este hermano ahora si hermanos vamos a ver todos los premios de lo que es revolución 3.0 crack vamos para allá crack y bueno gente haciendo un poquito de memoria recordarán que va a haber muchos premios en este evento de revolución 3.0 gente y ojito con nuestro no vamos a hablar especialmente de este que se llama guerrero de sable gente donde únicamente que hacer 5 bullas del 26 al 27 de junio que tuviera falta hermano obviamente en un solo día hermano ojito con las fechas de vas a apoyar lo que es este machetito gente que para mí me está muy bueno creo que muy buenos efectos y por lo que estoy viendo creo que si sea por bien de lo vigente así que ojo con ese hermano que va a estar muy bueno esos eventos hermano y entre que vamos a hablar gente es que van a estar regalando lo que es este va a terminar que para mí está muy bueno gente únicamente pues iniciando sesión lo que es al juego gente diariamente tienes que iniciar sesión para que ganes de este vas del 18 al 30 de julio no es decir que ya mero gente este debate ya viene entre un poquito juego así que aprovecha lo creas únicamente por iniciar sesión y haciendo ciertas misiones no de verdad va a ser muy fácil hermano así que ojito no nos vienen muchas cosas para este evento de revolución 3.0 creo que vamos a hablar mano de meses sartén siento que van a regalar únicamente por iniciar sesión un día en el juego hermano no tengo una fecha oficial hermano pero de verdad está bueno ese sartén generan esa animación hermano recuerden que este sartén viene siendo como el tipo o tortuga gente que es el skin que va a regalar en aquí estoy en muchos vídeos sobre eso tanto en tick tock facebook y serán ya que youtube van así que no piensan subir otra vez bueno sólo has visto que aquí deja tu la gente vean todo lo que estoy trayendo hermano todo para ustedes creo que hoy es un vídeo muy corto pero decidí darle muchas cositas para que no se me aburran hermano bueno mi hermanos por último pero no es importante tenemos lo que es la katana gente que traen a mano lo que es el aspecto azul hermano espero que sepas cuál te digo y gente vean esta katana no vean esa animación ahora que la que hace con la katana cualquier katana de hecho pero gente está muy chula muy completa este skin de la katana gente dime en el caja de comentarios la vas a conseguir sí o sí o vas a guardar mejor sus diamantes hermano ojalá gente ojalá él salga en un evento gratis también no lo voy a vender arena con diamantes hermano porque siempre lo mejor arena lo vendo obviamente crack necesita recupera un poco dinero de lo que está haciendo sus trabajadores y tu hermano la verdad está buena gente yo creo que posiblemente la tenga en mi inventario posiblemente pero la verdad lo dudo que era bueno gente deja tu hermoso recular por favor y gracias porque ahora se viene en el vídeo hermano te mando un fuerte abrazo y como ya te la sabes martagón representando a mi hijo o sea que puro pinche plomo plomito